Y eso te preocupa, Sergio, de que, o sea, esos pronósticos de que aquí va a haber problemas si gana el PLD o la posición que se cuantó, déjame decirte que te tengo una agradable noticia. ¿Van a dar doble sueldo? Y es que no, que eso está resuelto. ¿Ya eso está resuelto? Recuerda que dentro de las exigencias que ha venido enarbolando y haciendo el doctor Leonel Fernández Reina, primero que se hiciese una exhaustiva investigación con el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término que utilizaban para investigar el sistema? Había que hacer un experticio, una, ay Dios mío. Bueno, eso mismo. Una auditoría, ¿verdad? Una auditoría, una auditoría forense. Exactamente. Además de eso, el doctor Fernández exige, exigió y sigue exigiendo y ya se le complació y es que los próximos, que en ese experticio que se fuera a hacer estuviera la participación de la Organización de Estados Americanos. Que en este caso no hay injerencia, ¿verdad? No solamente que estuviese en ese experticio, sino también que fuera parte de los próximos torneos electorales, que es en febrero, que es en mayo y que podría ser también en una tercera vuelta. Esa misma organización fue que declaró que Bolivia había fraude. Para tu tranquilidad, Sergio Romero, la tranquilidad de todo. Ese caso fue resuelto. Porque para nadie es un secreto que la credibilidad, la pulcritud y la honestidad con que goza la ONU a nivel internacional están ahí. Entonces, nuestra Junta Central Electoral, la institución, el organismo que encargado de organizar los torneos electorales, parece ser que no se siente con la suficiente capacidad y además de eso, accedió ante este pedido el doctor Fernández, ¿verdad? Porque solamente mencionó la OEA, Leonel Fernández Reina u organismos internacionales para que fueran celosos observadores. Después, déjeme decirle que ya usted lo sabe, si chequeó los medios, que en el día de ayer, antes de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral firmó ese convenio autorizando o permitiendo que la Organización de Estados Americanos venga a observar los comicios de febrero y los comicios de mayo. Pero también parece ser que ya es una decisión, no solamente de cuando acudamos en mayo a votar, que ya es una decisión de que va a haber una segunda votación. O sea, lo que diga la ONU va a ser la ONU. En el día de hoy, en los próximos días, se estará firmando. Sí, se acuerda. Se firmó, no se firmó, se está firmado. Ahora, el otro acuerdo que se va a firmar es las condiciones en las que la OEA estará en el país desde ya, porque ya este proceso está en camino. Entonces, va a estar vigilante de todo lo que pase en asuntos electorales en este país. El que viene es para decirle, autorizándole a que no tiene límites. La OEA va a estar aquí observando todo este proceso electoral sin límites. Y ahí, si usted ve los medios, en el día de hoy sale esa información. Que es como, por ejemplo, lo que es un senador, lo que es un diputado, que es, ¿cómo se llama? Que tienen jurisdicciones especiales, ¿verdad? Así mismo, los miembros de la OEA que vienen como observadores de este país, también van a tener un trato, no súper, hiper especial. No van a tener limitaciones para acceder a cualquier área de la República Dominicana. Eso es la OEA. Y decía alguien, estoy de acuerdo. Oiga bien, esa observación de la OEA, que de observación no va a tener absolutamente nada, está ya preestableciendo lo que pueda pasar aquí en las próximas elecciones. Lo primero es que es seguro, casi seguro, que va a haber una segunda vuelta. Y tal vez la segunda vuelta no la vamos a decir nosotros, los que vamos a acudir a la surna el próximo mes de mayo. Hoy estamos a 26 y este programa se graba. Así que óyalo bien. Está asegurado que va a haber una segunda vuelta y ya los observadores de la OEA están aquí prestos para observar lo que va a pasar en esa segunda vuelta. ¿De quién va a ser el ganador? Ahora una pregunta a los nacionalistas, a un tranza intestinal, entuertos. ¿De qué me definan qué es injerencia? ¿Qué me definan qué es injerencia? Porque yo veo que cuando mandaron la carta, cuando ya la amada de Pompeo, eso era injerencia. ¿Y esto qué? ¿Qué esto qué es? No, pero... Esto es una intervención, no una intervención americana, es una intervención electoral. ¿Sabe cómo se llama eso? Intervención electoral. Ese trabajo que va a hacer la OEA, aquí recuerden que eso es a petición. ¿De aquí? De aquí no, a petición de Leonel Fernández Reina. Sí, pero Leonel Fernández no es africano. Que dijo, oye, que el voto electrónico no va y que se debía buscar organismos internacionales para que observaran este proceso electoral que es la OEA. Todo eso es a petición de Leonel Fernández Reina. Pero que Leonel es dominicano. Que difícilmente, difícilmente vaya a aceptar resultados que no sean beneficiosos para él. Yo te dije, yo te dije que aquí no hay crisis. Si gana el PLD, si no gana el PLD. Hablando de crisis, Sergio Romero, antes de pasar a los titulares...